Tras sufrir cáncer de ovario, Rebecca Jones falleció el 22 de marzo del 2023. Antes de morir, la actriz, además de poner en orden su legado, dejó algunas instrucciones precisas sobre su funeral y previo a éste. Antes, también tenía una última voluntad, para la que determinó una serie de requerimientos. Ante ello, su mejor amiga Ana Cecilia Urquidi, quien ha sido depositaria de los deseos del artista, se ha encargado de llevar a pie de la letra cada petición. Ahora la productora revela que llevará a cabo el último anhelo de la intérprete de Antonia Solís en la telenovela Te Acuerdas de Mí, el cual se trata del destino final de sus cenizas. Me siento feliz que el sábado 3 de febrero vamos a cumplir su última voluntad, que era que lleváramos sus cenizas debajo de un árbol hermoso en Yutipec, Morelos, reveló Urquidi a los medios de comunicación. Nos ha llevado tiempo hacerlo, pero Rebecca fue muy exigente. La también actriz dejó claro que había condiciones muy precisas para esta última solicitud. Entonces, así como exigió su fiesta para despedirla con las cosas que quería y los que tuvieron ahí lo pudieron vivir, lo último que ella quería fue que sus cenizas, que aquella caja naranja, la pusieran debajo de un árbol que ella eligió, explicó. Este sábado 3 la vamos a llevar para que sus cenizas descansen para siempre. En la lista de invitados a este especial acto, además de Max, el único hijo de la famosa, se encuentra Alejandro Camacho, quien fuera su único esposo por más de dos décadas. En estas cosas tiene que abrirse el corazón. Sobre todo, no podemos negar 25 años de relación que Alejandro y Rebecca tuvieron, así como un hijo hermoso que se llama Max. Si puede ir, nos acompañará y si no, estaremos las pocas personas que ella decidió para ir, concluyó. Rebecca Jones tendrá su última morada a poco tiempo de cumplirse un año de su fallecimiento. Gracias. 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 Gracias.